Música Bueno, este operativo que hoy arrancamos se llama Arranque del Programa Preventivo Vacacional y de Temporada de Calor Un operativo donde nuestro alcalde nos instruyó a estar muy coordinados con las dependencias como turismo, en el caso del senderismo, en el caso de los turistas que van a la zona sierra pues hemos estado ahí trabajando con las operadoras turísticas incluso dando capacitación en materia de seguridad, en materia de primeros auxilios con seguridad pública estaremos haciendo recorridos en los diferentes parajes turísticos también para exhortar a la gente a guardar su sana distancia, a guardar las medidas de seguridad porque estamos revisando no solamente la seguridad en sí de la vida sino también en el tema de los contagios COVID entonces en esos dos sentidos estamos revisando a la gente que use su cubrebocas cuando no está consumiendo alimentos que guarden su sana distancia que los cuerpos de agua principalmente en la zona del pueblito, en la zona del río Tunal pues que respeten el río, que traten de no meterse en zonas que no conocen el río no es para nadar, primero, si quieren nadar, si quieren estar en las aguas visiten los balnearios de nuestra ciudad acabamos de revisar ya también los balnearios cada uno de ellos estuvimos revisando las medidas de seguridad tanto de seguridad de ahogamientos como de seguridad COVID entonces por ello la actividad que hemos traído ha sido muy fuerte y también nuestro alcalde nos pide redoblar esfuerzos para continuar esta temporada con los recorridos por los diferentes lugares turísticos es centros ecoturísticos, balnearios, albercas públicas y algunos parajes que son muy visitados por la gente aquí estaremos nosotros con paramédicos, con rescatistas verticales con rescate acuático también con el escuadrón de materiales peligrosos sobre la supercarretera Durango-Mazatlán donde transporta diferentes sustancias en carrotanques y esto, bueno, estamos al pendiente de cualquier cosa cualquier situación estaremos muy cerca de usted hasta que termine la temporada vacacional claro que este operativo es un operativo donde el plan se adecuará según el semáforo epidemiológico dependemos de lo que nos diga el Estado y la Federación y bueno, se adecua nuestro plan a cualquier situación que pueda pasar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!